El primer gobierno de coalición de la democracia española ha surgido del parlamento más fragmentado de su historia. En el Congreso de los Diputados hay 13 partidos políticos representados y no todos encajan en la tradicional división ideológica izquierda-derecha. Hay formaciones independentistas, nacionalistas, regionalistas e incluso plataformas de reivindicación provincial de la llamada España vacía o España vaciada. En el origen de esta explosión de partidos están los logros de las formaciones nacionalistas durante los años en los que dominaba el bipartidismo. Lo explica Óscar Sánchez, doctor en Comunicación Política de la Universidad de Salamanca. Con seis o diez diputados conseguían bastante rédito identitario, económico, en infraestructuras y creo que ese modelo se fue percibiendo en otros lugares que podía ser provechoso. Porque a lo mejor en un determinado sitio precisamente han percibido que hay un déficit de infraestructuras. Porque a lo mejor esas infraestructuras se dieron en un lugar donde a lo mejor interesaban más los votos y como hubo ciertas zonas que quedaron un poco más apartadas en un plano más secundario, pues han dicho, pues vamos a hacer valer estas reivindicaciones. Y eso es lo que ha hecho la plataforma Teruel Existe, que tras años de movilizaciones tan populares como infructuosas ha conseguido un diputado en el Congreso. A cambio de su apoyo al Gobierno ha pactado medidas concretas para luchar contra la despoblación del territorio, como poner una fecha para el fin de la construcción de la autovía que atraviesa la provincia e impulsar el ferrocarril que enlaza el Cantábrico con el Mediterráneo. Son reivindicaciones legítimas, estima Óscar Sánchez, pero que desvirtúan la función del Congreso. En esa dinámica, en esa lógica, el interés general cada vez va a ir quedando más relegado en beneficio de esos intereses particulares. Cada cual ha llegado allí con, ¿qué es ahí de lo mío? Y vengo a reivindicar, vengo a hablar de mi libro. Y libros de agravios territoriales hay muchos en esa España vaciada que aporta un tercio de los escaños del Congreso. Extremadura reclama un tren digno, León su propia autonomía, Málaga reniega del centralismo sevillano, Cuenca recuerda que también existe y un tan largo como silencioso durante décadas, etc.